Y la última es un recordatorio, cuando anunciamos la dosis de refuerzo indicamos que no se necesitaría registro previo, sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo, la razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación, entonces si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como comprobante de vacunación, ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y la fecha y ya tiene su comprobante. Entonces, es importante que se registre en la mecánica, es muy simple y es, como lo hemos comentado, en el portal MiVacuna sólo se requieren algunos datos básicos, la CURP, la fecha de la última dosis y datos del domicilio, el propio sistema emite una papeleta, esa papeleta hay que conservarla, ya viene el nombre preimpreso y en el centro de vacunación se agrega la agrega los datos de la inmunización y ese es el comprobante que será válido.